Cifras oficiales señalan que en México hay 28 mil 161 personas desaparecidas, 50% de los casos han ocurrido en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Hoy hablaremos sobre la operatividad del juicio de amparo en casos relacionados con la desaparición forzada de personas. Soy Verónica González, comenzamos. Yo iba al súper, fui a comprar ese día y ya no pasó mi tarjeta. Fui al banco a preguntarle que por qué mi tarjeta no pasaba y ahí me dijeron que estaba congelada. Yo les dije, pero ¿por qué está congelada? Y me dijeron que eso ellos no lo sabían. El tema de la desaparición forzada siempre ha sido de mi interés, no propiamente con los hechos últimos que conocemos en épocas recientes, sino por la práctica judicial, por la actividad que normalmente teníamos. Desempeñé muchos años como jueza en materia de amparo. Cuando una privación ilegal de la libertad ocurre con la anuencia del gobierno, hablamos de desaparición forzada. La desaparición forzada se presenta cuando hay una privación ilegal de la libertad de una o varias personas, por un agente del Estado o bien por un particular, siempre y cuando éste cuente con la autorización, el apoyo o la adquiescencia de un agente del Estado. Antes de ir al tema de la desaparición forzada de personas, los invito a ver la historia de una mujer a la que le congelaron su cuenta bancaria por su presunta participación en un caso de extorsión. En 2015 se registraron 5.262 víctimas de extorsiones. Más del 30% de ellas hicieron algún tipo de pago. En estos casos se ordena congelar la cuenta bancaria en la que presuntamente se deposita el pago por la extorsión. En septiembre de 2014, Teodola Juárez Anaya resultó afectada por esta conducta delictiva. Teodola es tímida, habla poco incluso con sus familiares y amigos. Así que realizar la aclaración ante el banco fue un proceso muy complicado. Me dieron ellos una dirección, pregunté con las policías, volví a ir otra vez al banco y ahí me dieron de nuevo otra dirección. Ya fui y hablé con... entramos en esa oficina y nos recibió la secretaria. La secretaria le timbró a la persona con la que nos habían mandado. Pero pues esa persona nunca nos dio la cara, nada más así la muchacha le timbró y por el teléfono. Ella no se dio por vencida. Buscó ayuda en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Fue totalmente diferente con la licenciada Verónica porque pues ella me ayudó muchísimo, me supo escuchar a pesar de que yo le había dicho que yo no sabía hablar mucho y ella pues ahora sí que me ayudó. Así inició la prestación del servicio gratuito de asesoría jurídica. Tratar de indagar quién está girando la orden, exactamente quién es la autoridad que está girando la orden y en virtud de qué. A continuación, le comento a la señora que evidentemente se está violentando su garantía de audiencia precisamente porque al no emitirle ningún documento que justifique la actuación de la autoridad y no darle a ella la oportunidad de defenderse, de alegar, de ofrecer pruebas y de que tenga conocimiento de una resolución que determine ese bloqueo, estamos hablando de una evidente violación a su garantía de audiencia y el medio de defensa procedente fue un amparo indirecto. Al rendirse los informes justificados, la asesora jurídica se enteró de que fue la Fiscalía especializada en extorsiones del Estado de Jalisco la que ordenó el bloqueo de la tarjeta de débito de Teodola. Ahí nos manifiestan que es a virtud de una denuncia de una persona que dice que fue extorsionada vía telefónica y da el nombre curiosamente el mismo de nuestra usuaria, entonces la Fiscalía ordena el bloqueo de la cuenta a todos los bancos, todos los bancos, no específicamente uno y los bancos de toda la República. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupa el primer lugar en el país con 882 casos de extorsión, seguido por el Estado de México con 662 y la Ciudad de México con 639. Mientras se aclaraba la situación y el juicio de amparo era resuelto, a Teodola le preocupaba saber que el asunto estaba relacionado con el delito de extorsión. Cada rato que oía yo la patrulla que pasaban por mi trabajo, luego yo tenía el temor, dije yo no, ya vienen por mí, dije yo, y ya me asomaba, hasta de hecho yo me asomaba por la ventana, dije no, pero no, y ya este, pues sí, pues es muy doloroso y da mucho miedo, ¿no? Como parte de la estrategia legal se presentaron los estados de cuenta de Teodola para demostrar que el día de la extorsión no había registro de ningún depósito. También se confirmó que el número de cuenta y el banco eran distintos. Esto nos confirma que fue una total arbitrariedad por parte de la autoridad, o sea, sin cerciorarse exactamente de qué relación tenía tal o cual persona con ese delito, lo mandó la orden en general. Finalmente, el juez de distrito determinó que no existía ninguna vinculación entre el ilícito y la cuenta bancaria de Teodola, así que ordenó que fuera desbloqueada. Sí me regresaron el dinero, tres mil pesos que tenía en el banco. Con el servicio que me dieron aquí, pues la verdad yo después de que ya empecé a venir con la licenciada Verónica Orozco, pues me sentí muy contenta, muy tranquila, yo sentí, me sentí muy más protegida con la licenciada, dije no, pues ella me va a ayudar. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. En este caso, la asesora jurídica logró demostrar que se violó la garantía de audiencia. Veamos en qué consiste este derecho. La garantía de audiencia es el derecho a ser escuchado. Implica el seguimiento de cada una de las formalidades esenciales del juicio. Solo así se puede garantizar una oportuna y adecuada defensa previa al acto de autoridad, ya que toda persona debe tener conocimiento del procedimiento y sus consecuencias, a fin de que esté en posibilidad de ofrecer pruebas, interponer recursos y alegar en su defensa lo que a sus derechos convenga, e incluso impugnar en su oportunidad la resolución que decida el fondo del asunto. El artículo 14 constitucional señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sin un juicio previo seguido ante los tribunales. El artículo 16 constitucional menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones si no existe un mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como le decía al inicio del programa, en estos momentos se ignora el paradero de más de 28 mil personas. En los últimos dos años se registró el mayor número de desapariciones forzadas, desde luego estas son cifras estimadas. Los padres y los hijos de estas personas esperan la respuesta de la autoridad. María de Lourdes Mendoza, magistrada de circuito, escribió un libro sobre este tema y está con nosotros para comentarlo. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por la invitación. Pues sabemos que este libro es parte de su tesis para titularse como en la maestría. Cuéntenos, ¿qué fue lo que la motivó a escribir sobre este tema? Bueno, esta maestría que cursé fue precisamente con motivo de la iniciativa de la Suprema Corte en la capacitación a la que se está obligada en materia de derechos humanos, una maestría en derechos humanos y democracia. El tema de la desaparición forzada siempre ha sido de mi interés, no propiamente con los hechos últimos que conocemos en épocas recientes, sino por la práctica judicial, por la actividad que normalmente teníamos. Me desempeñé muchos años como jueza en materia de amparo y la actividad, una de las características de este juicio, es acudir al amparo para buscar a personas que no son localizadas. Las múltiples dificultades para hacer nuestro trabajo fue lo que me motivó a abordar este tema. En su libro habla sobre el concepto de desaparición forzada. Es difícil hacer una diferencia, digamos, porque la gente, las noticias, digamos, oímos sobre, por ejemplo, los levantamientos que hacen, ¿no?, por parte de las bandas del crimen organizado, o el caso de una persona que la mantienen incomunicada. ¿Cuál es el concepto de la desaparición forzada? La desaparición forzada tiene características muy especiales. En principio tiene que ser realizada la privación de la libertad de una persona, o de varias, según sea el caso, pero en esta debe intervenir la autoridad. La autoridad es la que va a tener la responsabilidad de esta desaparición, que esta es una de las grandes diferencias con los llamados levantones del crimen organizado, en donde en realidad es un secuestro. Aquí también es un secuestro, pero en la cual interviene la autoridad. Esto está seguido de un desconocimiento del paradero de la víctima, de la negativa de la autoridad a informar del lugar en donde se encuentra detenida y, a su vez, el otro punto que conlleva esta situación es que queda en un total estado de vulnerabilidad porque no va a poder ejercer sus derechos de defensa. La diferencia es quiénes intervienen y cuáles son las consecuencias de esta conducta. En el crimen organizado van a ser delincuentes, aunque para las autoridades también sería un delito. En este caso estamos hablando de que pueden ser corporaciones policiacas, que puede ser la propia autoridad. Pero es otro delito, no es desaparición forzada de personas. También en el primer capítulo de este libro usted habla de los antecedentes. ¿En qué momento se comienza a hablar aquí en México de desaparición forzada? A partir de lo que fue la guerra sucia, en los años 60, 70, es cuando se empieza a hablar de la desaparición forzada de México. Esta es una figura que no inicia en México, no inicia en América Latina, sus antecedentes, tanto en Rusia, la época nazis, se considera que este era el crimen perfecto. Si no hay cuerpo, no hay víctima, no hay delito. Eso es lo grave de la conducta. A partir de la guerra sucia, estos movimientos de 60, 70, se empiezan a tener noticias en México de la desaparición forzada. Personas que simple y sencillamente opositoras al régimen en aquel momento eran detenidas, privadas de la libertad y después simplemente desaparecidas sin tener en ese caso cuántas en realidad eran las personas que fueron desaparecidas. Pero de acuerdo al informe de la Fiscalía Especializada de aquella época, se hablaba de más, tenían documentados 537 casos de desaparecidos. ¿El caso Rosendo Radilla es emblemático en este tema? O sea, no nada más en la parte jurisdiccional que me gustaría más adelante abordáramos más a fondo en cuanto a la condena que se hace al Estado mexicano. Pero en esto que usted menciona, en los antecedentes, ¿se marca como un antes y un después? Sí, de hecho, Rosendo Radilla es uno de los casos de desaparición forzada de esa época. Rosendo Radilla no desapareció en los ochentas, noventas. Él desaparece en los setentas. Entonces, ¿está dentro de todo ese concepto en el contexto de aquella época? Así es como surge este asunto. Y desafortunadamente tuvieron que pasar muchos años para que se reconociera esa problemática. Muy bien, vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos comentando sobre este libro. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya. Cuando una privación ilegal de la libertad ocurre con la anuencia del gobierno, hablamos de desaparición forzada. La desaparición forzada se presenta cuando hay una privación ilegal de la libertad de una o varias personas. Por un agente del Estado o bien por un particular, siempre y cuando este cuente con la autorización, el apoyo o la adquiescencia de un agente del Estado. Ya estamos de regreso conversando sobre desaparición forzada con la autorización. con la magistrada Lozano Mendoza. Y antes de retomar nuestra charla, quiero invitarla a ver una pieza que preparó mi compañero Óscar Vallesa sobre este tema, la desaparición forzada. Y regresamos para seguir comentando sobre su libro. Vamos a verla. Cada hora con 52 minutos desaparece una persona en México. Cuando una privación ilegal de la libertad ocurre con la anuencia del gobierno, hablamos de desaparición forzada. La desaparición forzada se presenta cuando hay una privación ilegal de la libertad de una o varias personas. Por un agente del Estado o bien por un particular, siempre y cuando este cuente con la autorización, el apoyo o la adquiescencia de un agente del Estado. La desaparición forzada de personas en México, en principio, se empieza a analizar como una vulneración de derecho humano, sí, pero quizá con la posibilidad de imputarse al Estado ante, por lo menos, su pasividad. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el Registro Nacional de Personas Extraviadas registró 27,659 casos de desaparición. 989 casos están relacionados con delitos del Fuero Federal y 26,670 son del Fuero Común. Precisamente uno de los aspectos fundamentales, torales, que pueden llevar a una adecuada sistematización con pulsa y depuración de los registros de personas desaparecidas, es establecer un parámetro general que permita identificar en qué casos existen indicios para hablar de desaparición forzada y en qué casos estamos hablando de desaparición de particulares, por particulares, específicamente por la delincuencia organizada. Tamaulipas es el estado en donde más personas han desaparecido con 5,478 registradas, el segundo lugar lo ocupa el Estado de México con 2,619, seguido de Nuevo León con 2,207, Jalisco con 2,107 y Sinaloa con 1,724. La Comisión Nacional ha emitido varias recomendaciones en materia de desaparición de personas. Hoy en día, a partir de que se creó la Comisión Nacional, en 1990 a la fecha, ha emitido 16 recomendaciones que involucran a 40 víctimas. Recomendaciones en materia de desaparición de personas. Durante los años 60 y 80, el Estado de Guerrero registró el número más alto de desapariciones forzadas en contra de personas y grupos que protestaban contra la desigualdad social. El caso más emblemático es el de Rosendo Radilla, un líder social que desapareció el 25 de agosto de 1974, cuando viajaba por la carretera a Toyac de Álvarez, Guerrero, sin que hasta hoy se sepa su paradero. Tita Radilla promueve y dicen a mi papá le desaparecieron los militares en 1974. Y a partir de esa condena, nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, toma en serio su papel de garante de los derechos fundamentales y advierte que el Estado mexicano es condenado y dentro de las varias razones por las cuales recibimos esa condena, la Corte no solo dice te condeno porque hiciste esto, sino además te pido que ahora empieces a implementar en tu país una cultura no solo de la legalidad, sino de este concepto, capacites a tus juzgadores. A partir de entonces, la Suprema Corte de Justicia determinó ponderar los principios convencionales y constitucionales del debido proceso, implementar programas o cursos de capacitación y formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos ante la desaparición forzada de personas. ¿Qué quiere el familiar de la víctima? Investiga qué pasó con mi familiar. Aunque en el Senado de la República se debate una ley en la materia, hoy el juicio de amparo es el recurso jurídico de los juzgadores federales ante la desaparición forzada. Porque una ley general va a establecer los mínimos necesarios que deberán de observar todas y cada una de las entidades federativas del país y a partir de ahí sí podrán legislar atendiendo a la problemática específica que presentan en cada entidad, pero tomando en consideración los mínimos que establece la ley general. Pero yo sí quiero decir algo, efectivamente el juicio de amparo es ahorita el mejor mecanismo que tenemos. Quizá la ley nos vaya a complementar siempre y cuando nos dé más facultades. Es obvio. Pero no todo se soluciona en ley. Recientemente la magistrada federal en materia penal María de Lourdes Lozano presentó la obra La desaparición forzada de personas en México. Su protección en la nueva ley de amparo, alcances y límites. ¿Qué hacer cuando lo que se alega o se señala como acto reclamado en un juicio de amparo? ¿Qué debe de hacer un juez federal? Y por supuesto después un tribunal colegiado en relación a la desaparición forzada de personas. Me parece que nos da muchos elementos y lo desarrolla muy bien la magistrada. Dice, lo que tenemos que hacer es esto, insisto, llevándonos de la mano. El Consejo de la Judicatura, hoy, Oscar Vallesa. Bueno, pues ahí está un poco más de contexto sobre este tema de la desaparición forzada. Ya nos hablaba en el bloque anterior sobre el caso Rosendo Radilla y los antecedentes de cómo se fueron dando las cosas aquí en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? En una de las presentaciones de su libro, usted decía que no lo escribe a propósito de casos tan recientes como Ayotzinapa. Así es. Este es un tema que a mí me han quitado desde hace muchos años. Ya había escrito algunas breves reflexiones sobre el tema. Lo retomo a partir de esta maestría que impulsó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para miembros del Poder Judicial de la Federación. Y a partir de eso es el que lo retomo. Después surge el caso Ayotzinapa. La situación actual es muy complicada. Me parece que este es uno de los delitos que más dañan, no solamente a la persona desaparecida, a toda su familia y a la sociedad. La sociedad no puede estar tranquila con que este tipo de conductas ocurran. Esos son los antecedentes del libro. Son todas esas inquietudes que desafortunadamente le dan actualidad al tema. Yo que hubiera querido que esto no habláramos, que no se publicara. Que no se publicara. No era la intención publicar un libro, sino hacer una serie de análisis de reflexiones de cómo los operadores jurídicos podemos participar y tener elementos para darle la mayor efectividad a nuestra institución. El libro se llama La desaparición forzada de personas mediante la protección en la nueva ley de amparo, sus alcances y sus límites. ¿Qué tan efectivo es el recurso del amparo en estos casos? Precisamente el trabajo se centra en esto. No había encontrado ningún texto que nos hablara de la efectividad del juicio amparo. Y la propia Corte Interamericana, al momento que hace el análisis del caso Rosendo Radilla, no se puede meter a analizar si efectivamente el juicio de amparo era o no eficaz para esos casos. Como no lo hace la Corte, bueno, yo hago un análisis crítico en este trabajo desde esa perspectiva. Es decir, ¿sirve? ¿Hasta dónde? ¿Qué le falta? ¿Qué hace falta? Eso es lo que nosotros hacemos en esta obra. Sirve para los casos sencillos, para muchos casos, pero para otros, desde mi punto de vista, hay muchas adecuaciones que hacerle. Pero lo importante que trabajamos aquí son propuestas para darle efectividad desde todos los aspectos, desde el lado de las víctimas y desde el lado de los funcionarios que nos encargamos de impartir. Antes de pasar a considerar esto de las propuestas que usted hace, a mí me gustaría aprovechar que está con nosotros su experiencia, más de 24 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y en particular en este tema mencionaba usted, en casos sencillos es eficaz. ¿Cuáles serían los casos sencillos? En aquellos en donde la autoridad, si es cierto, niega la detención de una persona, niega dar información, le niega el acceso, pero está recluido en un centro oficial de detención. Cuando está detenido en un centro oficial de detención, la práctica, y así lo pongo, es que los servidores públicos que nos encomienda el tema de juicio de amparo se constituyen en el local y vocean a gritos, está fulanito de tal, le llaman, y en muchos casos así son localizados. Se hace la búsqueda en todos los lugares que es posible. Para esos casos el juicio de amparo es muy útil. ¿Cuáles son los complicados? Ese es el problema. Si una persona es recluida en un centro de detención clandestino, ahí es muy difícil la localización por la propia conformación de nuestro país. Una persona la detienen en la Ciudad de México y con posteriores llevada, no sé, a Tijuana, pasa un tiempo muy largo para poder dar el seguimiento y en esos casos sí es imposible. Si es privada de la vida, pues, y además en un lugar clandestino se depositan sus restos, ahí sí es bastante complicado. ¿Qué pasa cuando se hace un juicio en estas circunstancias? La autoridad de amparo en primero hace la búsqueda en todos los medios a su alcance, las 24 horas del día, los 365 días del año. El procedimiento que tenemos en la ley de amparo nos establece que así debe de ser y así lo hacemos. Buscamos. Cuando no localizamos y no tenemos más información, pues, damos el aviso a las autoridades ministeriales para que hagan la investigación. Pero a través solo del juicio de amparo es muy difícil hacer otro seguimiento. Que el juzgador fuera, saliera de su oficina a buscar en dónde. Ese es el problema. No saben dónde está, cómo van a buscar. Y esto nos lleva precisamente a las propuestas que usted hace. ¿Qué sería necesario ajustar, digamos, en materia de amparo? Bueno, una de las actividades que hacemos en este libro es hacer un comparativo de cuáles eran las dificultades con la anterior ley, con la nueva ley. Tenemos cambios que efectivamente reconocen en principio que es un medio de defensa para desaparición forzada. Pero tenemos límites establecidos por la ley como la posibilidad de decretar el sobreseguimiento en el juicio porque se requiere la aceptación de las víctimas de los directos quejosos para continuar con el juicio. Entonces, alguna de las propuestas es ampliar este concepto para que los familiares tengan el reconocido o les reconozcamos el derecho a ser quejosos y por ese lado no sobreseer en el juicio. En otros es esperar, hacer las investigaciones, pero difícil es llegar a un tema de pronunciamiento de que hay una violación a los derechos humanos. Esa es parte de las dificultades. Entonces, las propuestas es dar la posibilidad de que los familiares, las personas cercanas puedan ser quejosos para eliminar el obstáculo del sobreseguimiento por falta de petición. En otros lados es buscar la coordinación horizontal y vertical entre las autoridades para que la búsqueda sea más rápida, sea con menos obstáculos. Hay propuestas de modificar en la presentación de las demandas menos requisitos, de poderlo hacer por vía electrónica, pero sin necesidad de tener que hacer los trámites de firma, etc. Son algunas de las propuestas que estamos planteando. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte de las conclusiones de su libro. Claro. Vamos a la pausa. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy. No se vaya. Regresamos con más. En el nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva es la última opción entre las medidas cautelares que se pueden aplicar a un imputado. El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en los casos de detención por flagrancia, cuando no se trate de delitos graves, el imputado podrá permanecer en libertad mientras se realiza la investigación. Cuando se toma esta decisión, el Ministerio Público debe advertirle al imputado que no puede molestar o afectar a la víctima ni a los testigos. Tampoco deberá obstaculizar la investigación y tiene que comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias durante la etapa de investigación. Si el imputado no cumple estas disposiciones, se le podrá imponer alguna medida de apremio por desobediencia injustificada. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la magistrada María Lourdes, Lozano Mendoza, sobre este tema, la desaparición forzada. Magistrada, ¿qué sucede con estas personas que tienen la esperanza de volver a ver a sus seres queridos que están desaparecidos? ¿Cómo se les repara el daño? Es un tema muy complicado. La nueva ley de amparo no establece normas que regulen el tema de la reparación del daño. Tenemos la norma genérica de reintegrar al quejoso en el goce de sus garantías violadas, pero si una persona ha sido desaparecida, pues es imposible regresar el tiempo, devolverle el tiempo que estuvo privado en la libertad, y si acaso falleció, pues menos aún revivirla. Por eso se tiene que acudir, desde mi perspectiva y dentro de los temas que estamos mencionando, a los estándares internacionales y a las interpretaciones que la Corte Interamericana ha hecho a este respecto. La reparación principal, me parece, que es el reconocimiento de la conducta. El que puedan tener una sentencia que diga que sí hubo una violación a los derechos humanos, la búsqueda de los responsables, la sanción a los responsables, me parece que los familiares, esa es una parte muy importante. Y por supuesto, en la medida de lo posible, saber en dónde quedó la persona que se está buscando. Esto tiene que combinarse con la Ley General de Víctimas, porque la ley sola no nos da respuesta. Esta es una de las críticas que hacemos en este libro, y en donde advertimos que hay que acudir a otros instrumentos para lograr la reparación. Y eso es parte de lo que menciona precisamente la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, este reconocimiento público del Estado mexicano de reconocer que efectivamente hubo una desaparición. Claro, incluso en esa sentencia del caso Radilla, vamos a ver que él como trovador tenía sus corridos y se está difundiendo también parte de su obra. A veces la reparación es poner placas alusivas, hacer publicaciones periodísticas, en fin. Definitivamente no es posible que las víctimas indirectas, los familiares y sus allegados, puedan sentirse plenamente satisfechos mientras no se localiza al ser querido. Esto sería muy complicado. Pero como no es posible, entonces hay otros elementos. ¿Usted en su libro toca esta parte de las víctimas en cuanto al concepto? ¿Quién es la víctima? Como también para proceder a esta reparación del daño, ¿no? ¿Quién puede exigir esta reparación del daño? Así es. Una de las características del juicio de amparo es, uno de sus principios es que debe de haber petición de parte. Tiene que haber una persona que nosotros le denominamos quejoso, como así lo establece la ley, que es en favor de quien se pide la demanda de amparo. El quejoso directo en este caso sería la persona desaparecida. A esta persona es a la que se pretende proteger con el juicio de amparo. Entonces, lo que nosotros proponemos, atendiendo también al análisis que se hace desde el ámbito internacional, es ampliar este concepto y considerar como quejosos directos también a las víctimas indirectas. Estas víctimas indirectas serían los familiares. Y hacemos algunas propuestas para ver, bueno, tanto los familiares formalmente, como aquellas personas allegadas emocionalmente, sin que haya un vínculo civil. ¿Qué podría ser como una novia o no sé? O puede ser una relación informal de pareja, etcétera. Estamos poniendo los parámetros, atendiendo a los estándares internacionales, que puedan pedir de manera directa y que no estén a expensas de si se localiza al quejoso o no. Esto daría como resultado que con independencia de que sea localizada esta persona y ratifique la demanda como requisito de procedibilidad en el amparo, se puede obtener una resolución final que pueda determinar si hubo o no violación a los derechos humanos y la consecuente reparación, aparezca o no aparezca esta persona. La persona, que desgraciadamente en la mayoría de los casos pues no aparecen. Magistrada, tenemos una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente su opinión sobre el tema que estamos tratando. En esta ocasión salimos, mi compañero Oscar Vallesa les preguntó ¿Qué opina la gente que se debería hacer para combatir este delito? Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Muy bien. Vamos a verla. Bueno, pues implantando una buena situación de justicia en todos nuestros gobiernos a nivel Ciudad de México y a nivel todos los estados de la república porque no hay otra forma. Las depresiones forzadas son reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces ya es una sociedad descompuesta que nos ha ido comiendo, nos ha ido absorbiendo. Detectando quiénes son los culpables y con penas que realmente se cumplan y que se vea un esfuerzo de las autoridades para detectar si hay alguna red de desaparición, si hay quien está coludido y llevar hasta las últimas consecuencias, no importa quién caiga o no solo arrestando a los pequeños operadores sino a todos los que estén involucrados. Bueno, reforzando algunas leyes actuales, penas y algunas otras acciones como quitando fuero, yo creo que es algo que nos evita muchos problemas. Mucho de lo que tenemos en México es corrupción y corrupción a muchos niveles. Pues cambiando a las autoridades desde un principio, cambiando a todo este tipo de gente que en realidad no hace bien su trabajo. Pienso que ahí suena a que el gobierno no hace nada, pero realmente yo siento que si se menciona que hay desapariciones y el gobierno no responde, puede haber algo coludido, algo malinterpretado ahí. Yo pienso que sí debería de haber eso el gobierno. Bueno, creo que la desaparición no forzada es básicamente un delito que no deriva necesariamente del poder o de la posición política sino de la formación humana, de la calidad humana de otra persona. Entonces sería poder elegir o poder tener la seguridad de que las personas que son las autoridades son buenas personas y eso es realmente muy complicado. Principalmente creo que las personas deben denunciar, no dejarse extorsionar y creo que es parte de la cultura de uno mismo, denunciar y no permitir que los extorsionen. Yo creo que es un tema muy sensible, pero yo creo que, yo diría que un poco más de seguridad, ¿no? La poca seguridad que hay aquí, pues no hay mucha. De hecho, muy rara, es una patrulla. Entonces yo diría que un poco más de seguridad. Pues simplemente ayudándonos con la policía, nada más. ¿De qué manera, señor? De no ser tan corrompida. ¿De qué manera tan corrompida? Eso. Con eso ganamos todo. Que ojalá en la Cámara de Diputados ya digan eso, que es en serio, porque si no, pues valimos. Como siendo Pueblo Unido, pues hay que denunciar, hay que unirnos todo el pueblo, porque ahora sí que uno por uno no se va a poder, mejor todos juntos hay que ponernos de acuerdo y hacer un plantón o una marcha para que nosotros sí nos llame la atención. Y bueno, llamemos la atención y nos pongan más atención. Todos cooperando y ayudando y no viendo nuestros propios intereses, sino todos cooperando porque se ha perdido mucho el apoyo, el ayudar a la gente y el preocuparnos por los demás. Pues mire, tal vez puede que estén implicados, o sea, no todos son malos y tampoco no todos son buenos. Entonces, como que ellos tendrían que tener un exhaustivo estudio en base a todo su personal que tiene para ver quién está relacionado, cómo se relaciona. Bien, pues ahí está magistrada la opinión ciudadana. ¿Qué opina usted? Yo escuchaba a algunas personas como que lo relacionan o parece que se confunden con la situación del secuestro. Así es. Obviamente hablamos de la inseguridad pública. La que sufrimos todos los días en nuestro país y todas las personas. Una de las grandes diferencias es que aquí estamos hablando de un crimen de Estado. Es incluso si esto se realiza de forma sistemática, considera un crimen de lesa humanidad. Por eso una de las grandes diferencias con los levantones, secuestros, privaciones ilegales de la libertad. Aquí es el Estado el que realiza la conducta. Son las autoridades las que realicen la conducta. Pero estoy de acuerdo con muchas de las informaciones. Se requiere de la participación de todos para que esta conducta quede atrás y que no sea más que parte de nuestra historia. Y parte, pues, la tarea legislativa, ¿no? La tarea legislativa en la obra que estamos haciendo es una participación de todos. La autoridad judicial tiene que hacer su trabajo. El legislador tiene que mejorar las leyes. Y la ciudadanía también tiene no solo que denunciar. En el caso de la gente cercana y que promueve su demanda de amparo, nosotros estamos haciendo algunas propuestas de cómo, qué información nos pueden dar a los juzgadores para que hagamos mejor nuestro trabajo. Si nada más me dicen, no encontramos a una persona, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es la manera en que yo podría buscarla? Pero si me hacen el señalamiento, tal día, a tal hora, en tal lugar, vimos tal circunstancia, el hecho ocurrió de esta manera. Más información. Más información. Si me dicen, además, vimos unas personas que traían una vestimenta de tales características, con tales siglas, en una patrulla con tales características, entonces nosotros tenemos mayores herramientas para proceder a la búsqueda. Entonces, la parte ciudadana es importante. Me ha tocado también conocer asuntos en donde la familia presenta la demanda y ya no sabemos más de ella. Y nosotros buscamos, pero se nos agotan las alternativas. ¿Y ya no saben ustedes si lo encontraron, si no lo encontraron? O sea, ¿dejan abierto? Seguimos nosotros haciendo nuestro trabajo, pero entonces ya no tiene eficacia. Si nos dicen, y también tuvimos esta otra información, y obtuvimos algún dato más, toda esa información es útil. Nosotros, de nuestra parte, también tenemos que hacer nuestro trabajo siendo más sensibles. Y me parece que ahí es en donde la Corte ha trabajado, y por eso las propuestas a mis compañeros. Ampliemos nuestros conceptos con lo que tenemos, que no es mucho, desde mi punto de vista en la ley de amparo, hagamos que tenga una mayor eficacia. Esa es la propuesta, lograr que con las normas, con lo que tenemos, podamos hacer algo más. También que el legislador nos pueda ayudar si modifica y crea otras instancias para que esto resulte más fácil. En esta parte que menciona usted de la sensibilidad de los impartidores de justicia, sin duda, la capacitación juega un papel fundamental, y que es un poco lo que llevó a usted a escribir este libro. Era parte de una capacitación que el propio Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte, se están encargando de hacer esta sensibilización en los impartidores de justicia. ¿Por qué es tan importante esto? Podemos nosotros ver las leyes de forma literal y hacer interpretación muy literal, pero eso no siempre es suficiente porque el legislador no puede prever todas las hipótesis que se pueden presentar. Necesitamos ser sensibles. Dentro de las condenas que la Corte Interamericana impuso al Estado mexicano es la capacitación no solo de los juzgadores, de todas las autoridades que pudiéramos tener participación. La Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura han trabajado en esto. A veces, desde el lado del público, y algunos de los comentarios que se hicieron, parece que no están haciendo nada. Y sí hacemos, al menos del lado que a mí me toca estar, del lado de los juzgadores, sí hacemos, pero no podemos hacer más de lo que la ley nos permite. No podemos salir a las calles fuera de competencia y realizar la búsqueda de manera directa. Nosotros, juzgadores, no tenemos cuerpos policíacos, no tenemos investigadores, no tenemos otros elementos como para decir, no me importa que haya sido el gobernador del Estado, el presidente de la República o el procurador general de la República, quien desapareció, para que yo tome mi equipo, vaya y busque. Eso no es posible. No les corresponde. No, no nos corresponde. Entonces, por eso tiene que haber una participación vertical en todas las instancias, desde arriba hasta abajo, horizontal, la colaboración entre todos para que erradiquemos estos conductos. Y como usted mencionaba, también el ciudadano o también las personas que están relacionadas con estos casos, aportar mucho más información, ser más específicos. Así es. Y no se trata de poner mayores requisitos. En sus palabras, el decir, en mi colonia, el nombre de la colonia, la hora, el día, con esos elementos nosotros ya sabemos quiénes de las patrullas les tocaba estar en esa zona. Ya podemos ubicar a la autoridad. Con eso ya ubicamos a la autoridad. Magistrada, pero en estos casos no se presta mucho a que las personas que presiden, aunque sea su familiar, están atemorizadas. Están como... Hoy en día el ciudadano común no está tan animado a presentar denuncias relacionadas con este tipo de delitos, ¿no? Me parece que el ciudadano común y corriente en relación a un asunto que no le afecta de manera directa... Es indiferente. Es un tanto indiferente. Pero cuando una madre no encuentra a su hijo o a su hija, la va a buscar y no va a descansar jamás. Entonces, creo que en ese sentido a veces sí puede ser posible que se tenga temor. Y entonces hay que brindarle las garantías desde la institución en la que estamos participando, a quien le corresponde el juicio de amparo, de que haremos nuestro mejor trabajo. Pero si no hay esa colaboración, pues resulta entonces imposible. Si no se informa que alguien está desaparecido... Si no hay elementos, los jueces no pueden actuar. Pues, a manera de conclusión, ¿qué experiencia o qué le deja el haber escrito este libro? Este libro, y lo he dicho en las varias presentaciones, se publicó muy a mi pesar. Yo hubiera querido que este trabajo fuera historia y no propiamente por situaciones que hayan cobrado actualidad. Es un crimen que, como sociedad, como mujer, como juzgadora, me duele, me pesa. Soy empática con el dolor de la familia que no localiza a alguno de sus familiares por conductas de esta naturaleza. Y por eso me parece que acepté la publicación, porque es algo de lo que tenemos que hablar. Tenemos que criticar a nuestras instituciones, pero en una crítica constructiva. No solamente decir que están mal las cosas. ¿Qué está mal? ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Y qué podemos hacer en tanto las instituciones ajustan lo necesario para que pueda funcionar? ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, aplicar la norma con la mayor extensión que nos sea posible. Magistrada, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Este libro está en librerías, lo publica Editorial Porrua. Ya está en su distribución. Y bueno, pues queda a su crítica. Y un lenguaje muy sencillo y muy accesible para todos. Magistrada María del Lourdes Lozano Mendoza, pues apreciamos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy. Y bueno, pues ahí está la propuesta. Así es, a la disposición de todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con más información. Hacemos una pausa y regresamos en el Consejo de la Judicatura hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Conocer las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales es útil para mejorar las cargas de trabajo. Y para mejorar el servicio de impartición de justicia. Veamos la estadística judicial. En febrero de 2016, los tribunales colegiados de circuito tenían pendientes de resolución 77,980 juicios de amparo directo. En el segundo mes del año ingresaron 16,243 expedientes, lo que representó una carga laboral de 94,223 juicios. De ellos, fueron resueltos 17,038. En lo que se refiere a juicios de amparo en revisión, los tribunales iniciaron el mes de febrero con 37,959 asuntos. A ellos, se sumaron 7,567 expedientes para dar un total de 45,526 juicios de amparo en revisión. De ellos fueron resueltos 7,297. En los tribunales colegiados de circuito había 6,891 recursos de queja al iniciar el mes de febrero. En ese periodo ingresaron 3,810 recursos, lo que representó una carga laboral de 10,701. De ellos, fueron resueltos 4,394. Los convenios de colaboración académica fortalecen el trabajo de las escuelas judiciales. El Instituto de la Judicatura Federal ha suscrito más de 100 convenios. Cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. Las mujeres ganan 30,5% menos que los varones en el sector industrial y el 15% menos como profesionistas. Siete de cada diez personas creen que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan. Son cifras recientes de nuestro país. Al respecto, la Reforma Constitucional de junio de 2011 otorgó nuevas obligaciones a las instituciones para proteger los derechos humanos de las personas. Debemos aprender a construir un significado común de respeto, comenzando por incorporar de manera transversal la perspectiva de género a lo que es nuestra principal responsabilidad, impartir justicia y servir a toda la sociedad mexicana. En este marco, el Instituto de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje firmaron un acuerdo conjunto de capacitación con cuatro ejes rectores. Como instituciones del Estado, nos corresponde asumir con humildad una posición abierta al aprendizaje en materia de protección a los derechos humanos. La sociedad así nos lo exige. Cuyo objeto principal es lograr que todos los que elaboramos en esta institución fortalezcamos los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de las funciones que tenemos atribuidas, teniendo como ejes rectores los derechos humanos, la no discriminación, la equidad de género, así como la más amplia protección a los grupos vulnerables. Uno de los objetivos de la Escuela Judicial es colaborar con otras entidades de gobierno para el intercambio de experiencias y la retroalimentación. Si aceptamos esta posición, estaremos en las vías del perfeccionamiento de la actividad jurisdiccional, que es una labor que compartimos ambas instituciones. La Secretaría de Educación Pública elogió que los programas impartidos a partir del convenio sean actuales, modernos e integrales. Con la firma de este instrumento, ambas instituciones desarrollarán programas académicos a fin de fortalecer los conocimientos y habilidades de sus respectivos miembros en estas materias. Y el esfuerzo, además de necesario, es realmente indispensable. ¿Por qué? Porque a la hora que tenemos funcionarios públicos sensibles e informados, podemos realmente erradicar este tipo de problemáticas en nuestra sociedad. El Consejo de la Judicatura hoy, Oscar Vallesa. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción, le agradezco su atención. Soy Verónica González. Hasta la próxima. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura.